¡Hey! ¿Qué tal mis cracks del fútbol? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Aquí su amigo el vecino y sí amigos, como lo están viendo en el título, hoy traemos 5 retos, 5 challenges para hacer desde casa lleno de magia. Así es amigos, en esta cuarentena no significa que estemos de vacaciones, no, no, no. En esta ocasión cracks, les traigo 5 retos bastante inusuales que pueden hacer en el fútbol y por favor, si los hacen, etiquétenos en nuestras redes sociales para que así podamos checarlos y podamos comentar qué tal les salió estos 5 retos. Así que cracks, si te gustaron estos retos, por favor, regálame un like para que podamos seguir haciendo este tipo de videos y comenta en la parte de abajo qué otro tipo de contenido quieres ver en este canal. Y si no es por agregar, empecemos con estos 5 challenges. Reto 1. Domina Jensesta. Para este primer reto sujetaremos los dedos de las manos como se muestra en pantalla y haremos este movimiento para que así el balón pueda pasar por ese círculo haciendo una especie de canasta. Uno de los errores más comunes es que al momento de que el balón pase, abre los brazos. Y otro de los errores es que el balón choca con las manos. Para empezar a practicar este reto lo puedes hacer de manera cortante, o sea, dominando el balón varias veces y cuando quieras conveniente haces la pasada de las manos. Recuerda amigo que para este reto debe de ser de manera secuencial, o sea, una dominada y pasada de manos, otra dominada y pasada de manos, y así sucesivamente. Te invito a que te concentres y no te distraigas para que sí puedas hacer muchos toques. Reto 2. Bájala como crack. Empezaremos soltando el balón a la altura de la cintura y lo recepcionaremos durmiéndolo con la parte del empeine. Una vez que lo hayas hecho a la altura de la cintura, ahora tienes que ir aumentando, pero si se te cae, tienes que volver al principio. Para este reto te ayudará a no perder tu técnica individual en la recepción del balón. Reto 3. Maradona 7. Empezaremos los dos primeros toques con pierna derecha y pierna izquierda. Los siguientes con rodilla derecha y rodilla izquierda, después con hombro derecho y hombro izquierdo, y finalizaremos con la cabeza. Recuerda que la levantada ya cuenta como un toque, así que por favor no hagas más al principio. Si te salió uno de los retos, recuerda subirlo y etiquetarnos para así comentarte cómo te salió. Reto 4. Dominadas uno más. Empezaremos dando un toque con nuestra pierna dominante, después haremos dos con nuestra pierna no dominante, los siguientes son tres toques con nuestra pierna dominante, y así sucesivamente hasta imponer tu récord. Recuerda crack no perder el toque que llevas en cada pierna, mucha suerte. Reto 5. Freestyle sin ver. Para este primer reto ocuparemos unas gafas para que no podamos ver, pero si no tienes, no te preocupes, puedes ocupar cualquier otro objeto. Empezaremos durmiendo el balón con nuestra pierna dominante, después bajaremos el antifaz que se encuentra en la frente de nuestra cabeza, y lo pondremos en nuestros ojos, pero eso sí sin que se caiga el balón. Y para finalizar, haremos este truco. ¿Se podrá hacer? Si crees que se puede hacer, crack, por favor deja tu like rapidísimo antes de que pase el reto. Para este reto puedes usar cualquier truco de freestyle, pero esto sí crack, sin que se caiga el balón al piso y siempre agarrándolo con las manos. ¿Qué tal estos 5 retos, cracks? ¿Les encantaron? ¿Les gustaron? Háganoslo saber aquí abajo en los comentarios. Y para esta cuarentena, cracks, por favor no salgan de sus casas, pero eso sí, no dejen de entrenar este bellísimo deporte que es el fútbol, y por eso te voy a dejar aquí en la esquina una tarjetita en la cual puedes ver varios videos increíbles de los titanes para entrenar en casa. Yo soy tu amigo el vecino crack y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!